El duende de tu sol Llevan boneo Se apiada del dolor de los demás Y al estudiar Tu fuese dormilón Se arrima el corazón que sufre un mal Pestercita y mi mi Obrinón Dejando sus destinos de percal Vistieron al final mortajas de redón Al eco funeral De tu canción Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa Pena, pena Tango, tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneón Para que no pararla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Se abandoneó Tu canto es el amor Que nos envió Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal Y el fraternal Amigo Pese un tío Sinchando la tormenta de un querer Y estas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan Sin corazón Y el trago de licor que obliga a recordar Si el fraternal Si el alma está en los rosales Y el bandoneón Bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Pena, pena Copa, copa Canto, tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneón Para que no pararla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Putz en el bandoneón Putz en el bandoneón Putz en el bandoneón Gracias.